A pocos días de cumplirse dos meses del rato de la bebé Dailín, la FELCC sigue con las pistas del captor, esperando poder dar con su paradero lo antes posible y poder llevar al responsable ante la justicia. Confiamos en el trabajo y en el profesionalismo de los investigadores de la FELCC. En esta oportunidad quiero invocar a la población a que se sensibilice y hay gente que la debe conocer a la raptora, solamente que no saben el paradero de ella ni la de bebé Dailín. Lo que queremos decirles es que nos ayuden a identificar la identidad, el nombre completo, nombres y apellidos de esta persona que ha raptado a Dailín para que podamos dar con el paradero. Y bueno, vamos a esperar los resultados que creo que en las próximas horas lo van a dar para ver si es positivo o negativo. En caso de que fuera negativo, va a seguir nuestras esperanzas latentes en poder encontrar a Dailín, nunca vamos a desistir de eso, por lo que pedimos nuevamente a la población, se sensibilice y nos ayuden a identificar a la raptora y dar con su identidad.